Sí, muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el congresista Richard Arce. Y a continuación, Wilmer Rosas. ¿Alguien más? Gracias, Presidente. Saludando al Embajador, pidiendo las disculpas a la congresista Alcorta. Había solicitado la agenda impresa y es importante escucharnos porque es base de la democracia para poder y también saber pedir disculpas cuando uno se equivoca. Creo que la hidalguía es muy importante. Lo concreto, Presidente, por intermedio suyo, estamos tocando un tema muy sensible. Muy sensible porque el día a día nos muestra que tenemos venezolanos en las calles y el problema de Venezuela no solamente es de Venezuela, es un problema de Latinoamérica y en especial del Perú. Y es un problema bastante álgido, como lo acaban de expresar algunos congresistas, porque evidentemente también trae una serie de problemas, como el hecho de que dentro de la gente valiosa que ha venido buscando una oportunidad al Perú, conozco a varios venezolanos que son gente muy correcta, muy honesta, lamentablemente también hay gente que comete delitos si es el día a día. Y evidentemente nos preocupa en ese aspecto más interno, pero también que estamos haciendo como país para poder buscar una alternativa de solución que en realidad le corresponde a los venezolanos y tendrían que solucionarlo. Pero yo siempre parto de la premisa de pensar en la patria grande y somos parte de Latinoamérica y tenemos que preocuparnos por los problemas que suceden en otros países hermanos, y evidentemente Venezuela. En ese marco se ha generado el espacio del Grupo de Lima y entiendo bien que la convocatoria a su presentación es para que nos informe sobre los resultados de la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, que saludamos y que es importante ir buscando estrategias y mecanismos. Pero creemos también que hay otras alternativas interesantes para buscar algún camino de salida a lo que viene sucediendo en Venezuela, donde hay una violación flagrante a derechos humanos, donde lamentablemente se ha trasgredido a la democracia, donde hay posiciones extremas que están llevando a situaciones de violencia. Y en temas de violaciones a los derechos humanos tenemos que condenarlo de manera pública. Eso queda exento de la posición hasta ideológica que podamos tener, presidente, y por eso quería dirigirme al embajador. En ese marco, quisiéramos saber, en la expectativa de ver alternativas de solución, porque por ejemplo, para nosotros era interesante el espacio que se venía desarrollándose en el Uruguay, donde estaban convocando al presidente de México para buscar algún mecanismo de diálogo en un escenario tan complicado como el que se tiene en Venezuela. Quisiéramos saber si hay alguna iniciativa paralelo al tema del Grupo de Lima para fortalecer ese tipo de espacios en busca de una solución, una alternativa. Porque hay que ser realista. Maduro ha reconfigurado sus fuerzas, tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, y lo que estamos viendo es que inclusive se han incrementado las violaciones a los derechos humanos. Están judicializando a civiles con tribunales militares. No vamos a estar de acuerdo, y se lo vuelvo a reiterar, esto trasciende un tema ideológico, es un tema de principios, y de creer firmemente en lo que es la democracia. El asunto es que quisiéramos saber cuál es la posición del Perú frente a estas otras alternativas, y saludamos el liderazgo que ha tenido el Perú en el Grupo de Lima, pero también quisiéramos saber si ese liderazgo es autónomo respecto al tema del Perú, más allá del propio discurso. Y se lo digo esto, ¿por qué, presidente? Porque sentimos que hay cierta influencia de los Estados Unidos en este aspecto. ¿A qué me refiero, presidente? Tenemos información de que el pasado 5 de agosto, el presidente Vizcarra se reunió con tres funcionarios muy importantes de los Estados Unidos. Entre ellos estaba el consejero de Seguridad, John Bolton. La preocupación que tenemos es que esta reunión no fue pública, o sea, no fue informada a los medios de prensa. Nosotros nos hemos enterado por un tuit que emite el señor John Bolton, donde le leo literalmente lo que dice el tuit. Fue un honor conocer a Martín Vizcarra y agradecerle por el liderazgo de Perú en Venezuela y discutir nuestra asociación continua. Perú es un aliado en el hemisferio en seguridad, lucha contra el narcotráfico y comercio. La relación entre Estados Unidos y Perú es más fuerte que nunca. Saludamos ese tipo de reuniones, pero entendemos que el presidente personifica a la nación, representa al Estado peruano, y evidentemente este tipo de reuniones tienen que ser informadas. Y hay otro tema, inclusive desde la propia investidura, el presidente se reúne con presidentes. Nos hubiera parecido mucho más objetivo que se reúna en este caso con usted, que es el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores. Quisiéramos saber al respecto por qué no se informó, por qué no fue público. Por los antecedentes de la posición que tiene John Bolton, para graficar un poco acá los colegas congresistas, recordemos bien que el señor hizo una conferencia de prensa, y no sé si lo hizo a drede o no, tenía un documento, un texto donde mencionaba una posible intervención militar. Hay que ser muy objetivos. La solución de Venezuela es complicada, es difícil, pero siempre tiene que ser el diálogo. Jamás vamos a avalar la pretensión de una invasión militar, una incursión militar de parte de los Estados Unidos, y no lo digo por simple ánima adversión que se podría tener, sino por la historia de lo que han significado las intervenciones militares de los Estados Unidos. Y los casos más emblemáticos, el tema de Irak, por ejemplo, donde se habló hasta de armas de destrucción masiva, que al día de hoy está demostrado que no existió, que sólo fue un pretexto. Siempre hablando en principios básicos de soberanía e independencia de los países. Entonces, es muy importante que nos informen. Otro punto también importante, señor presidente, por intermedio suyo al ministro, es el caso del embajador Bustamante, que se había reunido a solas en la cárcel de Madrid con el vocal supremo, que está pedido por la justicia y que tiene que ser extraditado. Yo había solicitado hasta con un documento que nos dé los pormenores de la información que tiene Relaciones Exteriores, porque en su momento el embajador tenía un cargo en función y se podría prestar a la presunción, inclusive de estar yendo en representación del Estado peruano, porque sabemos muy bien qué representa un embajador. Entonces, es determinante que nos puedan dar respuesta a ello. Presidente, son temas que estoy aprovechando desarrollar porque es una oportunidad tener al embajador, al ministro de Relaciones Exteriores, para que nos pueda aclarar cuál es la posición que tiene el Perú. En ese marco, presidente, hay otro tema también muy sensible dentro de esta política de Donald Trump, de ir retrocediendo en los avances que se han dado. Recordamos muy bien la reunión que tuvo Raúl Castro con el presidente Obama, como un gesto histórico para retomar la posibilidad de mejorar las relaciones diplomáticas, pero también, hasta cierto punto, ver de qué manera se pueda lograr el desbloqueo de Cuba, que está sustentado justamente con la ley Helms-Burton, que lamentablemente el pasado 2 de mayo ha sido activado el título 3 de esta ley Helms-Burton para intensificar el bloqueo contra Cuba, que estuvo congelado desde el año 1996, hagamos la tingencia. ¿Y por qué hago recordar este aspecto, presidente? Porque es muy importante las sanciones económicas que tendrían no solamente Cuba, sino los demás países, que inclusive transgrede principios elementales de la OMC, que permiten desarrollar la actividad económica de otros países. Dentro de esta lógica geopolítica que ha tenido Estados Unidos, de conocimiento público es histórico, ya no viene al caso, el bloqueo económico que viene sufriendo y que tiene consecuencias reales, imagínense ustedes si nuestro país tendría un bloqueo económico de esa naturaleza, es muy complicado en un mundo donde se requiere intercambiar los recursos para poder desarrollar las economías de los países, pensando en la población de por medio. La preocupación que tenemos es cuál es la posición que va a tener la cancillería frente a esta ley Helms-Burton, sabiendo que siempre ha sido de oposición, recordando inclusive la posición histórica de la doctrina de Porras Barnechea, que dignamente tuvo una posición lógica y coherente latinoamericanista y sobre todo de defensa a la soberanía de nuestros pueblos. ¿Y por qué le menciono esto? Porque no es porque lo dice Richard Arce. Acá ha habido una posición clara de la Unión Europea al respecto, porque evidentemente, a través de su comisionado de Relaciones Exteriores, Federica Morguerini, considera que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales contraviene el derecho internacional y por ende va a recurrir a diferentes espacios para amparar el derecho que se tiene. Más aún si en el año 1996 el propio gobierno de Estados Unidos en su momento y los gobiernos sucesivos han suspendido este título 3. Quisiéramos saber cuál es la posición que va a tener la cancillería en defensa, evidentemente, de principios económicos que rigen a nivel mundial y para ser coherentes, para no ser, discúlpenme el término, que no existe esa hipocresía mundial. Porque cuando hablamos de temas de comercio y estamos respaldando los tratados de libre comercio, todo, pero cuando hay temas sensibles como este hay una especie de doble discurso. Quisiéramos saber cuál es la posición al respecto. Más aún, y repito, estamos en la Sala Porras Barnechea y siempre vamos a reafirmar esa posición de defensa y la soberanía de nuestros pueblos, pero de una visión grande de la patria grande, que somos parte, tanto el Perú como países como Cuba o Venezuela, que están en una situación crítica y que como estrategia tenemos que buscar alguna alternativa de salida. Condenando, evidentemente, si hay violaciones a los derechos humanos, si hay violación a la democracia, siendo firmes en esa posición, pero siempre pensando en la población que, evidentemente, sale afectada cuando hay este tipo de decisiones. Para terminar, presidente, yo recibí una carta y un reclamo de varios... Disculpe, voy a hacer la digresión. Es un tema interno que le corresponde a relaciones exteriores. Hay varios embajadores que están reclamando por un tema de beneficios sociales. Ya se han jubilado y se tenía que pagar su compensación por tiempo de servicios. Y hay un tema de no reconocimiento de casi 18 años en el cálculo a consecuencia de que en el año 1992 fueron cesados de manera ilegal e inconstitucional, que después se hizo la corrección, pero ahora, cuando han seguido el procedimiento, evidentemente, no les han dado el reconocimiento que les correspondía. Son derechos laborales que temas administrativos le voy a entregar la carta como corresponde. Gracias, señor presidente. Sí, muchas gracias. Tiene uso de la palabra el congresista Wilber Rosas. Presidente, ahora sí voy a pedir que me escuche la congresista Alcorta. No, tampoco permitiría que me interrumpa. No lo he interrumpido usted. Presidente, por su intermedio, saludar al canciller. Y... quiere plantear algo que desde el Frente Amplio siempre lo hemos planteado. No podemos que la política exterior de nuestro país se venezonalice. O sea, que no solamente la Comisión de Relaciones Exteriores se dedique solamente a ver problemas de Venezuela. Es grave, es preocupante, y desde luego ¿cómo no va a ser preocupante tener 846 mil venezolanos en nuestro país? ¿Y cómo no va a ser preocupante también que de esos muchos dignos venezolanos también existan acá y se ha venido un buen grupo de delincuentes que permanentemente ahora ya ni dicen asaltantes venezolanos sino dicen extranjeros. O sea, la prensa... Yo creo que hay que decir las cosas por su nombre también. ¿No? Pero eso no nos permite de ninguna manera confundir a los dignos venezolanos que están en este país con esos delincuentes indignos que están también. Pero también creo, señor presidente y por su intermedio el señor canciller, nosotros no podemos cumplir la política exterior norteamericana acá. Yo creo que también el país tiene una política exterior soberana en el tratamiento de nuestras relaciones con otros países. Y el tratamiento que se tiene que hacer con Venezuela es también respetando la soberanía, la opinión de los pueblos ahí para resolver sus propios problemas. Pero también a mí me parece que acá lo que tenemos que tomar en cuenta y lo que nos ha dicho ahora el canciller es que estamos trabajando para que como nos dice para acercar financieramente a Venezuela para bloquear para embargar para retener para sancionar ¿es así como se resuelve el problema de otro país? A mí me parece que no. Y si seguimos haciendo eso no solamente vamos a tener 843.000 venezolanos vamos a tener mucho más porque la crisis seguirá creciendo de una manera grande y preocupante también. Yo creo que los países y de los 50 países que hablan y cuando se habla del Grupo de Lima más bien tiene que ser para ayudar a resolver el problema que tiene Venezuela. Y lo digo así porque creo yo que esa es la mejor forma y esa es la mejor forma también de poder solucionar el problema del pueblo venezolano no estoy queriendo hablar solamente acá del gobierno sino del pueblo venezolano y por lo tanto me parece que hay que trabajar en ese sentido señor presidente. Ahora el otro yo quiero tocar más bien problemas que nos atañen como peruanos y ese problema efectivamente ayer lo ha tocado el canciller y ha tocado el asunto de la Amazonía el incendio en la Amazonía la Amazonía es una sola no es que existe Amazonía boliviana peruana brasileña es una sola y precisamente por eso tenemos un tratado de cooperación amazónica y lo hemos firmado hace años todavía en 1978 y creo que en función de ese tratado es que tenemos que urgir tenemos que también no solamente solidarizarnos con Brasil no me parece que hay que demandar también al Brasil para que pueda apagar estos incendios tenemos entendido y no sé hay varias posiciones con respecto al incendio ahí en la Amazonía es que precisamente es lo que quieren para algunos incrementar esta esta estos campos de cultivo para para extender las tierras de los terratenientes brasileños otros dicen que el propio presidente Bolsonaro dice que es la mano negra de los de los de las ONGs no se sabe que a nosotros no nos interesa el interés lo que nos interesa es cuidar la Amazonía y que por lo tanto a mí yo coincido en esto con la congresista Alcorta en el sentido de que tengamos que decir las cosas por su nombre a mí me parece que tenemos que tener una política exterior clara con respecto a esta situación y con la situación de la Amazonía señor presidente por su intermedio al señor canciller lo otro canciller que nos preocupa antes de que usted llegue hice el planteamiento yo he sido presidente de la comisión de pueblos ambiente y ecología y en esa condición es que hemos tratado este tema en esta comisión y es la presencia de mineros ilegales ecuatorianos que extraen oro aluvial desde hace años en el alto cenepa y no se han tomado medidas al respecto y nosotros hemos planteado porque tuvimos incluso la presencia en el congreso de la república de Oscar chingún mayán el presidente de la comunidad de antiguo canán él hizo una una denuncia de que muchos dirigentes indígenas fueron amenazados de muerte y no solamente amenazados de muerte sino también algunos han muerto en esa confrontación y esto hemos recibido cuando estuvimos en una reunión de la comisión descentralizada en Santa María de Nieva en el mes de abril y lo que es más grave es que muchas autoridades del país se involucran con estos ecuatorianos y esa es una situación que tenemos que resolver señor canciller con respecto a esto y creo que su despacho debería y desde también desde el congreso defender la soberanía nacional y evitar esta presencia ilegal de estos mineros que van envenenando nuestros ríos y generando división también entre peruanos y ese sería el otro punto que quiero decirle señor canciller el otro aspecto señor canciller es que hasta ahora tenemos un acuerdo y decía antes de que usted llegara que quien preside en el congreso esta comisión especial es la congresista letona es sobre el acuerdo de escasú este acuerdo de todo lo que lo para garantizar los derechos de acceso a la información la participación pública y la justicia en asientos ambientales y este 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 acuerdo se ha firmado todavía en septiembre del 2018 y lo que hay que hacer es corroborar esta firma ¿no? y que debería desde la cancillería y también desde el congreso firmar porque casi todos los países se han firmado excepto nuestro entonces creo que en este momento lo que deberíamos de hacer es simplemente ratificar esta firma y creo con esto podremos lograr algunos consensos y algunos acuerdos con respecto en este momento tan difícil para el medio ambiente y también para esta cuestión como la que está sucediendo esta el incendio y este esta catástrofe ecológica en la Amazonía y que también esta es una política exterior que debería ayudarnos y creo que hay que ratificar esta firma señor Casillera gracias tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Munzer presidente muchas gracias dándole la bienvenida al ministro de relaciones exteriores el señor Néstor Popolicio aquí en la comisión y en el congreso de la república esperemos que haya otras oportunidades más adelante si es que el gobierno que él representa no hace un golpe de estado y disuelve el congreso y sobre la base de un proyecto de ley aprobado el 31 de julio y no el 28 de julio como el presidente dijo dato que pongo solamente en la mesa porque el señor ministro de relaciones exteriores siendo ministro tiene que haber estado en esa sesión del 31 de julio votando a favor de ese proyecto igual lo saludo porque es un un gran amigo y un hombre de bien señalar presidente que desde el punto de vista nuestro del partido aprista nosotros coincidimos con la posición que la cancillería tiene con respecto al tema de Venezuela consideramos que se está haciendo un trabajo profesional y políticamente correcto porque lo de Venezuela no es un tema de política exterior exclusivamente es un tema de política interna y justamente para evitar que haya el surgimiento de la xenofobia en nuestro país con respecto a los refugiados que vienen desde Venezuela lo que hay que hacer es resolver el tema en Venezuela para que la gente no tenga que salir despavorida de ese país por la situación en la que se encuentra es decir si en Venezuela hubiera democracia y se hubiese dejado continuar la democracia que era ejemplar históricamente en ese país bueno no habría habido ese flujo de venezolanos que vienen a nuestro país y van a los demás países de América Latina y del mundo no tendrían esa diáspora y a lo mejor hubiese continuado un desbalance en favor de ellos de migración peruana hacia allá que era lo que tradicionalmente existía el hecho de que haya una migración así tan abierta y además permitida por el gobierno de Maduro porque es típico de los gobiernos comunistas de desembarazarse de todos aquellos que no están de acuerdo con ellos se quedan solo con los incondicionales como en Cuba y el resto está afuera entonces ya el país lo pierde y ese es uno de los grandes dramas que tiene en estos momentos la oposición venezolana hay un debate muy fuerte entre los que se fueron y los que se quedan y los que se quedan dicen cada vez somos menos porque los que estamos luchando contra la dictadura se van pero es absolutamente lógico que eso ocurra porque el estado de cosas en Venezuela les impide seguir viviendo en su propio país porque se trata de una dictadura que persigue que mata que tortura que obviamente que confisca permanentemente los bienes de los opositores ahí todavía existe una asamblea nacional elegida legítimamente por el pueblo que no tienen ya ni siquiera pueden sesionar en el local que tenían están todos no cobran sueldos nunca lo cobraron no tienen no se les respeta la inmunidad acaban de levantar la inmunidad a 45 parlamentarios y encima hay una asamblea constituyente que está sentada en el mismo local en donde deberían estar sentados ellos hay alguien aquí en este país que ya también habla de lo mismo ¿no? asamblea constituyente asamblea constituyente ya sabemos quienes son los que hablan eso y bueno ese tipo de países de presidente resultan paradójicos porque aquí se ha mencionado el tema del bloqueo a Cuba la paradoja es la siguiente son países que optan por ser autode digamos gestionarse como socialistas es decir marxistas-leinistas en realidad ¿no? porque esa es la ruta por la que van y claro optan por esa posición porque son anticapitalistas supuestamente ¿no? el marxismo-leinismo es superior al capitalismo moralmente históricamente etcétera y por eso ellos optan por el marxismo-leinismo y sin embargo en Cuba que tienen 50 años de marxismo-leinismo hasta ahora siguen llorando porque quieren que los capitalistas los ayuden o sea no entiendo ¿por qué el bloqueo es algo malo para Cuba? al contrario sería lo mejor porque es mayor distancia frente al capitalismo no, pero ellos no ellos lo que quieren es que los capitalistas los ayuden a comer los ayuden a vivir y de hecho eso ocurre porque Estados Unidos es el primer exportador de alimentos a Cuba o sea que imagínense cómo puede un país ser destrozado por el socialismo del siglo XXI como en el caso de Venezuela o por el socialismo del siglo XX como en el caso de Cuba ahí están los ejemplos más claros de cómo la gente cuando están frente a un gobierno marxista-leninista lo que hacen es salir de ese país como salían los alemanes democráticos de Alemania y le tuvieron que poner un muro para que no salgan ese es el socialismo entonces cuando vienen y dicen hay que levantar el bloqueo la ley Helms-Burton etcétera etcétera claro eso les da pretexto a ellos es sin duda la propaganda marxista-leninista logra convertir eso en una propaganda estamos mal porque nos bloquean los capitalistas pero si lo que justamente ustedes quieren es distanciarse de los capitalistas no entiendo o sea tienen otro régimen pero ya tienen el pretexto y le acaban de dar el pretexto ahora los norteamericanos a Maduro entonces ya Maduro ya cambió su discurso ya no se trata de que la que son los escuálidos los que sabotean los de adentro no ahora ya es Estados Unidos ¿por qué? porque también han bloqueado a Venezuela y con ese discurso van a estar como en Cuba porque dadas las circunstancias yo lo que creo es que en Venezuela ya no hay reversión posible es muy complicado y van a estar como está Cuba con un exilio que tiene 50 años repitiendo lo mismo y con un gobierno que tiene 50 años diciéndolo mismo y en Cuba este lo que hay es una proyección hacia Venezuela porque esa sí es una invasión la de los funcionarios cubanos que están en Venezuela y que controlan todo de manera que sí creo que hay que hacer una política de que además es una política de derechos humanos de defensa de refugiados extranjeros y recurrir a la xenofobia como se está recurriendo aquí en algunos discursos me parece completamente fuera de lugar y además es antiperuano porque la migración peruana hacia el exterior ha vuelto a crecer se ha revertido el flujo que teníamos en los últimos 10 años con Chile en donde prácticamente incluso estaban ya siendo más los ariqueños que iban a Tacna y se quedaban los chilenos que iban que venían al Perú que los peruanos que iban allá pero otra vez la migración peruana está aumentando síntomas pues de la pobreza y de los desfaces de este gobierno hacia Chile y bueno también hay acabo de leer hay más de 300 peruanos presos en Chile por delincuentes y también en Argentina la mayoría por casos de tráfico de droga además no es difícil ir a esos países para los peruanos porque con el DNI no más entra de manera que entonces no nos quejemos pues o sea la migración trae todo desafortunadamente es así son pocos los que cometen ese tipo de actos delictivos pero afectan a toda la comunidad peruana en Chile hay círculos antiperuanos y en Argentina también y en su momento quizá lo pudo haber habido hasta en Venezuela no lo sé pero en Venezuela había una enorme cantidad de peruanos también cuando aquí las papas eran las que quemaban y no allá en fin presidente creo que en ese sentido nuestra posición es que la cancillería está haciendo bien las cosas en este tema y el segundo tema que quisiera simplemente comentar presidente es el de los incendios en la Amazonía es verdad que la Amazonía es una sola pero tiene pues seis jurisdicciones encima entonces no es que siendo una sola nosotros podamos entrar al territorio brasileño boliviano a pagarlo no podemos igualito hay jurisdicciones encima y además hay efectivamente responsabilidades el congresista Willy Rosas ha sido muy enfático en señalar la responsabilidad del presidente Bolsonaro y seguramente que la tiene pero omite un caso exactamente igual que es el del presidente de Bolivia Evo Morales porque Evo Morales que está en campaña electoral todo el mundo sabe en Bolivia solamente hay que leer la prensa boliviana como hizo una alianza con los grandes agricultores de Santa Cruz para que estos agricultores financiaran la campaña de un tercer candidato de derechas que le quitara votos al candidato digamos de mayor chance de poder competir contra Evo Morales que es el expresidente Carlos Mesa y entonces la alianza suponía que el gobierno boliviano le permitiese a ese sector poderoso rico pujante que tiene el oriente boliviano de ampliar la frontera agrícola que es un pedido permanente que tienen ellos y claro empezaron a ampliar la frontera agrícola ¿cómo la ampliaban? incendiando así es como amplían la frontera agrícola en esos lugares como en nuestro país también todo aquel que va todo aquel que va a la selva y ve por la carretera los incendios que hay las sumaredas que hay porque son informales que se meten a quemar la selva porque la convierten así en campo de cultivo y todos aquellos que gritan algunos por acá este agro si mina no que se pongan a pensar en eso como el agro también contamina y el agro con fertilizantes con pesticidas y con deforestación como también el agro no es que sea pues la gran panacea la intervención del hombre en todos los elementos presidente es una intervención que evidentemente genera herida y genera situaciones difíciles para nuestro planeta cualquiera que fuera pero eso de que este agro si mina no esa es una demagogia pues es una demagogia porque no es una no es un punto de vista que está sustentado en una real posición de defensa del ecosistema de nuestro de nuestro planeta y entonces claro al señor Evo Morales se le escapó el tema y ahora aparece ahí con una manguerita tratando de apagar el incendio la verdad es que ahí hay un papelón hay un papelón de Evo Morales porque todo el mundo sabe en Bolivia que él alentó minimizó incluso cuando empezaron a ver los primeros incendios minimizó dijo no y por eso fue que fue con una manguerita para decir que con una manguera no más lo podía apagar y no lo puede apagar entonces presidente creo que ahí también nosotros tenemos que ser muy observadores de lo que sucede en Bolivia en donde el señor Evo Morales se va a reelegir por cuarta quinta ya no sé qué ves y encima yendo en contra hasta de un referéndum que perdió y eso debe merecer de parte nuestra usted ha señalado que ha habido un gabinete binacional en hilo está muy bien pero también hay que señalar pues que Bolivia ya no es una democracia en realidad no sé si lo fue en su momento desde que el señor Evo Morales está ahí pero ese tipo de presidentes que llega con ese discurso del gran cambio de la historia que van a hacer de nuevo hacia el socialismo el señor Evo Morales una vez se proclamó marxista guinista aunque dificulto que haya leído un solo libro de Marx o de Engels y son gente que llega y que ya no sale más del poder hay que sacarlos del poder el señor Evo Morales hay que vaticinar que se va a quedar ahí hasta que envejezca seguramente y no he escuchado de parte de ningún representante ni del Frente Amplio ni del Nuevo Perú expresarse con razón a ese tema es decir cómo es que pueden aceptar que los presidentes puedan estar 20 años 30 años modificando sus propias normas eso también pues hay que condenarlo eso también hay que decirlo y creo que eso es lo que tiene que llamar a la coherencia de las cosas que debemos reclamar en nuestro país gracias presidente